Hace años que se habla de un celular transparente, aunque todavía no le encontramos la verdadera utilidad. Parece que el mito se ha transformado en realidad. La empresa taiwanesa Polytron está desarrollando este prototipo de celular. Pantalla OLED, cables, todo transparente. Promete ser un equipo multitáctil en sus dos caras. Lo único que vemos en el equipo son las baterías y la tarjeta de memoria, pero seguramente esto lo adaptarán. La promesa ahora de la compañía son las tablets transparentes. Les presentamos a ti el nuevo smartphone de Vertu. ¿Qué tiene de loco? Su precio, 10.500 dólares. ¿Qué tiene de particular? Su carcasa de titanio, su pantalla táctil de zafiro de 3,7 pulgadas y su exclusividad. Solo 326.000 personas en el mundo tienen este equipo. El celular está hecho a mano y algunas ediciones con piezas en oro pueden llegar hasta los 20.000 dólares. El último detalle, con solo apretar un botón nos conectamos con una especie de asistente personal humano que nos puede ayudar a conseguir hoteles en el mundo, autos en alquiler o hacernos la reserva para un restaurante. Caro, muy caro. ¿Pero el mejor?